El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, Edgar Armando, nos habla sobre algunos vendedores ambulantes que no están acatando las normas para así mejorar el espacio público. El secretario se dirige y explica qué medidas se van a tomar a los vendedores ambulantes que están desobedeciendo esta norma. Bueno, Castañeda, un cordial saludo para usted y para todos sus televidentes. Es una situación que nos preocupa porque parece ser que ciertas personas desobedientes o que no acatan las órdenes, pues no han entendido el mensaje que nosotros le hemos dado, que fue dar una alternativa a los vendedores informales del parque. La alternativa, concretamente, ¿cuál fue? Que ellos se puedan ubicar en los espacios que ya nosotros hemos determinado para ellos. Esperamos que esta semana logremos varios objetivos. El primero de ellos sea la demarcación plena de los espacios para los vendedores informales a quienes se les dio esa alternativa. ¿Quién hace la demarcación, doctor Uribe? Bien, la demarcación ya en un trabajo sistemático hemos decidido que la va a realizar el director de tránsito. Ya es una decisión que se ha tomado en conjunto con nuestro alcalde, el doctor Carlos Julio Socha. Él ya ha dado la orden, ya se le transmitió al doctor Jorgen y el doctor Jorgen está comprometido también en que esta semana vamos a hacer la demarcación. Entonces, retomando lo que le venía diciendo es, primero, la demarcación, esperamos lograrla esta semana ya con el director y el inspector de tránsito municipal. Segundo, ya esperamos también que la gente haya aprovechado esta semana santa para reflexionar y que en medio de esa reflexión de ahora en adelante puedan acatar las órdenes que como administración municipal hemos dado so pena de que sean sujetos de las respectivas sanciones por ocupar los espacios que están, digamos, reservados para los vendedores informales. Doctor, mire, la Policía Nacional, ellos hacen un trabajo, pero no tienen las herramientas porque muchas veces las personas le toman el pelo a las mismas autoridades. Vemos los vendedores ambulantes aquí dentro del parque, en su mayoría son personas que vienen de otros sitios, no queremos, o sea, perseguir a nadie, no queremos de pronto quitarle la oportunidad de su trabajo porque todos tienen derecho a buscar el sustento, pero sí que se pongan en derecho, o sea, unos donde fueron ubicados y los otros se ubican dentro del espacio que está prohibido. Lo que más nos preocupa es que las personas que están o que siguen invadiendo el espacio público dentro del parque son la mayoría, pues, venezolanos, personas nuevas. Las personas de vieja data, los vendedores informales de mayor experiencia, usted los puede observar, ellos siguen cumpliendo a cabalidad con las alternativas que nosotros les hemos brindado. Ahora, antes de entrar a Semana Santa, junto con la Policía Nacional, en representación del Teniente y del Mayor, realizamos diferentes, o ellos realizaron diferentes comparendos a esos vendedores que no están acatando. Si ellos no siguen acatando, pues, nosotros tendremos que seguir imponiendo las respectivas sanciones por no acatar las órdenes que desde la administración estamos dando. También so pena de que podamos acudir a algunas vías, de hecho, cómo será, digamos que decomisar o incautar los productos, pues, que ellos están vendiendo. Será la última opción, no queremos llegar allá, repito, hemos realizado comparendos, pero si ellos no acatan, pues, lo tendremos que hacer. Y vamos, como Secretaría de Gobierno, a responder a las instituciones correspondientes que de pronto podrían, podrían, podrían iniciar contra nosotros cualquier tipo de acciones por esto. Pero, pues, estamos cansados porque nosotros hemos agotado diferentes mecanismos para transmitir el mensaje que queremos. Y es la recuperación del espacio público para que el parque pueda ser disfrutado por todas las personas, para que el parque en realidad pueda prestar esa función social para la cual fue construida. A mí me prohibieron parquearme, por lo menos al lado de la droguería Aurora. Ahora, me tocó que trasladar mi vehículo a otro sitio. Lo estoy haciendo por respetar las normas, por acatar. Pero si usted voltea a su izquierda, doctor, puede ver que ese espacio está acopado por motorizados. Y los señores de tránsito, los señores promotores, se pasean, se sientan a tomar sus refrescos y no hacen cumplir esa orden que fue manada por ustedes, las autoridades del municipio. Sí, ese es otro punto que se me olvidó y gracias por recordarme. Será otro de los puntos que ya esperamos esta semana quede bien definido porque le hemos pedido también al director y al inspector de tránsito que ellos siempre han estado muy prestos a colaborarnos. Nos han dado todo su apoyo para que los promotores que se ubiquen en la calle Quinta, entre octava y octava, séptima y octava, pues se mantengan ahí y hagan cumplir en realidad o cumplan a cabalidad las decisiones que la administración ha tomado. Vehículos que se estacionen en las señales donde no deben parquear son vehículos que tienen que ser sujetos de sanciones. Entonces, sea quien sea, Castañeda, sea quien sea, sea funcionario público, pues con mayor razón porque el orden se predica desde adentro y nosotros como funcionarios somos los que primero tenemos que dar ejemplo. Luego, entonces, si es un funcionario que, digamos, tiene un gravamen, pues se le tiene que imponer el comparendo. Si es una persona también natural, pues se le tiene que imponer el comparendo correspondiente y también la inmovilización del vehículo. Esa es la decisión que se ha tomado. O aprendemos por las buenas que esperamos hacerlo a través de mecanismos alternativos como la conciliación, la pedagogía, etcétera, etcétera. Si no aprendemos así, pues tendremos que irnos entonces a las, digamos, a las otras alternativas que no son plenamente de hecho, sino son incluso alternativas jurídicas. Porque la ley nos permite que una persona que estacione donde no debe, pues sea sujeto a un comparendo, sea sujeto a una sanción. Si no lo hacemos en el parque principal, los libertadores, pues no lo vamos a hacer en ninguna parte. Entonces, coloquémosle orden. Yo os invito a que la comunidad de Villa del Rosario, pues comience a respetar las decisiones que nosotros hemos tomado. Por lo menos, mientras yo esté como secretario de gobierno, la excepción o no vamos a tener excepción con absolutamente nadie. De hecho, si algún funcionario público de nuestra administración está parqueando en un lugar indebido, que por favor se comuniquen conmigo y automáticamente esa persona, ese funcionario, será sancionado porque es la orden que incluso el alcalde ha tomado.